No, no, perdona, yo aquí primero tenía mi espacio y me lo has invadido. Los conflictos se producen por ignorancia, por desconocimiento de la norma. Si el usuario no conocía la norma, pues se siente como atacado. Y cuando alguien se siente atacado, pues se defiende. Uno se defiende labrando, otro chillando. Aunque alguien no te coja el folleto, no nos desesperamos y seguimos con la misma ilusión.